Venga, mínimo común múltiplo de la manera guay del Paraguay, ¿vale? Venga, dime dos números Venga, saca algo para escribir Digo, va a estar ahí quieta mirando el libro Yo qué sé Mínimo común múltiplo de 30 y de 40 Primero... Me da igual, lo das y ya está No Lo vas a dar Primero, factoriza los números ¿Por dónde vais, Raquel, de matemáticas? ¿Eso? Ya vais a llegar esto Venga, factoriza los números Factorizamos 30 y factorizamos 40 Poquísimo Venga, 30 Hay que empezar a dividirlo entre qué número Entre 2 30 entre 2 15 Como ya no se puede dividir entre 2 Lo divido entre 3 15 entre 3 5 Y 5 Y 1 Y ahora 40 No usa el truco del 10 El truco del 10 es 2 5 4 Coge eso Contesta algo Lo que sea Piensa Equivócate Equivócate ¿Vale? Ya están factorizados Porque como pongo 2 por 5 Son dos números Y es 10 Pues ya no hace falta que ponga el número que hay ahí ¿Para qué? Lo puedo poner, pero... 30 es 2 por 3 por 5 Y 40 es 2 al cubo por 5 ¿Vale? Bien Paso 2 Se toman Ahí tiene más tarea Tú no pares Los comunes Y los no comunes Y se elevan Al mayor exponente Me explico Tenéis aquí 2 por 3 Por 5 Y el 40 es 2 2 al cubo por 5 ¿Vale? Escribí esto ¿Qué números son comunes? Que estén en las dos filas ¿Eh? El 2 El 2 ¿Cuál tiene mayor exponente? 2 elevado a 3 Y luego... Comunes El 5 ¿Cuál tiene mayor exponente? Los dos tienen un 1 Por... Los no comunes No común es el que no aparecen los dos a la vez El 3 El 3 Yo prefiero decir que Meto todos los números que hay en una bolsa Siempre con el mayor exponente El 2 Cojo el 2 elevado a 3 Que es el que tiene mayor exponente El 3 lo cojo también El 5 lo cojo también ¿Vale? No, ¿no? Vale Yo cojo todos los números que hay Con el mayor exponente que haya ¿Qué número hay? El 2, ¿no? Pues el 2 lo cojo Elevado a 3 Que es el mayor exponente que tiene El 3 también lo cojo Y el 5 también lo cojo ¿Por qué? Porque así se hace el mínimo común múltiplo Por ahora Ustedes tienes que aprender Que son Comunes y no comunes Al mayor exponente Mínimo común múltiplo Comunes y no comunes Al mayor exponente Nosotros nos poníamos así en clase ¿Cómo practicaba? Nos decía el profe Venga niños Mínimo común múltiplo Y decíamos todos Repetid conmigo Comunes y no comunes Al mayor exponente No os escucho No os escucho No te escucho Raquel Comunes y no comunes Al mayor exponente Pero si ya Deja las palabras salir de tu boca Comunes y no comunes Al mayor exponente Señor, si señor ¿No has visto las películas de militares y eso? Está muy bien 60 menos 10, 50 Sí, 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 sí ¿Qué? ¿Qué? Sí, te daría 8 por 3, 24 Y 24 por 5 Y 24 por 5 Ahí está Entonces, fijarse Fijarse bien 120 es el número Más pequeño Por eso es mínimo Que se puede dividir entre 30 Y entre 40 Y da exacto ¿Vale? Mola Venga, otro Más difícil Ti, 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 ti Dime los números 54 y 60 ¿No? Venga Se factorizan Venga, hacedlo ustedes No mires la pizarra Bueno, la pared Bueno, esa Pues bien Para distinguir directo del indirecto Le mandaré algo a tu madre De ejercicio Del circunstancial Y eso Para que esté entretenido No ¿Quién es Irene? ¿Tú? Sí Sí, es suyo Te lo dejas hasta allí Ya está Pero a ver qué buena es la gente Te lo dan ¿Qué te parece? ¿Hm? ¿Quién abre? Yo ¡Momento! ¡Ay! 27 es divisible entre 3 27 entre 3 ¿Cuánto es? ¿Hm? 9 9 9 entre 3 ¿La qué es? 9 entre 3 3 entre 3 1 ¿Quién es? Ah, hay no, ¿no? 60 entre 2 ¿Es ahí, no? No No Primero tenéis que empezar siempre con el 2 ¿Eh? Hello Venga, quítate eso y siéntate allí Corre ¿A eso es la mitad del examen o no? Eh, una de las 2 ¿Sí? Bien, bien A ver cómo la es 30 30 30 entre 2 Están en paréntesis ¿Qué tal son los labios? ¿Qué hacéis en el colegio? Hasta luego Estudia algo ¿Eh? ¿Eh? Que tiene los labios todos colorados ¿Ya estás tú así? ¿Qué edad tienes tú? Con los 5 años y otra ¿Qué personaje? ¿Qué? Sí Acaba de ir Ha dejado la llave y dice Ahora vengo Tendría que ir por algo 30 entre 2 15 15 15 ya no se puede dividir entre 2 A 3 Y ya da 5 Y 5 y 1 Esto es practicar, practicar, practicar ¿Vale? Y ahora me queda que 54 es 2 por 3 al cubo Y 60 es Muy bien Y ahora Yo lo meto con una bolsa Y digo el 2 Lo pongo, sí ¿Cuál es el mayor exponente que tiene el 2? 2 elevado a A un cuadrado Bien ¿Y el 3? 3 elevado a un cuadrado Y el 5 también Solo hay uno Entonces el mínimo con múltiplo es 4 por 27 por 5 Que es 540 José Luis ¿Por qué haces las multiplicaciones tan rápido? Porque he practicado mucho Yo hago mis trucos Esto es 4 por 5 20 Y 20 por 27 es muy fácil Porque 2 por 27 es 54 Le agrego un 0 y ya está Tienes que usar trucos Como vamos a hacer trucos ahora